Música Esta serie de dispositivos está pensado para la gente de hoy que está preocupada de otras cosas está más interesado en producir, en trabajar o en divertirse pero necesita tener un contacto con su casa, con las cosas más materiales con las cosas que actúan de alguna manera solas y que se conectan a uno a través de un dispositivo como un teléfono Música Con todos los temas tecnológicos que han salido puedes aprovechar los sistemas de domótica y eficientar así los tiempos del día a día Música Nosotros podamos tener nuestra estufa programada en nuestra aplicación, en nuestro celular y cuando nosotros vamos saliendo de nuestro trabajo en este caso encender la estufa y en el trayecto a llegar a casa, nuestra casa ya esté calefaccionada Música 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 Música